No, 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 no. se puede ver en el video pero también estábamos a 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